Gracias Gerardo, muy interesante la actividad. Ahora invitamos nuevamente a Hugo Salgado, Guillermo Sicileo y a Carlos Martínez para que nos brinden novedades sobre el IETF. Adelante. Bueno, esta sección es algo que venimos haciendo. La idea es de presentar una actualización de los temas que están en discusión en la IETF. La IETF, como saben, es la organización que estandariza las normas de uso en Internet, los protocolos. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de... Yo voy a hablar de la parte de ruteo entre dominios, o sea, entre sistemas autónomos. Carlos va a presentar los temas de IPv6 y Hugo le pedimos que nos ayude con los temas de DNS que están teniendo muchos cambios últimamente. Bueno, algunas novedades en BGP. Recientemente se está discutiendo la declaración obsoleta estos dos objetos, ASSET y ASCONFETZ en BGP. Estos son los temas que voy a mencionar. Roles para prevenir road leaks. Eso me interesa bastante que lo vayan conociendo. Y respecto de RPKI, dos cosas que se están... Bueno, Validation, Reconsider, que ya es un RFC. Y ASPAC, que es un proyecto nuevo que busca de alguna manera validar algo más allá del sistema de origen y hacer algún tipo de validación sobre el PAD. Esto simplemente para que lo tengan en cuenta, hace poquito se está discutiendo esto, que es definir que esto no se usa más, los ASSET y ASCONFETZ en BGP. Lo importante es la última línea, no confundir esto de BGP con los ASSET de un IRR. Son cosas totalmente distintas. Los ASSET son una cosa que se ponía en el ASPath cuando se sumarizaban rutas de distintos sistemas autónomos de origen, cuando se hacía una sumarización de PAD que no coincidía en el ASS de origen. Entonces, lo que se ha analizado es que esto ocurre muy raramente y que es problemático para hacer validación de origen. Si queremos hacer validación de origen y ir hacia una Internet más segura, bueno, esto lo mejor es dejar de usarlo, entonces verifiquen en sus redes que no están haciendo esto. Es fácil ver esto porque cuando ven en el ASPath al final hay unas llavecitas con los sistemas autónomos adentro que es una ASSET. Hay algunas organizaciones en la región que sí están publicando con esto, seguramente después las trataremos de contactar o algo, pero bueno, no son muchas. Road leaks. Esto es interesante porque el tema de leaks de rutas es muy común, es una de las causas mayores de incidentes de routing. Tiene que ver con que se anuncian prefijos hacia afuera, por ejemplo, hacia un PIR o hacia un proveedor de transito que no deberían hacerse. Entonces, una cuestión que hay identificada es esta que está aquí, que dice los prefijos aprendidos del proveedor, cuando uno aprende prefijos de un proveedor de transito no se los tendría que anunciar a otro proveedor de transito, no debería crear una relación doble ahí, ni tampoco a los PIRs con los que hago PIRing e intercambio de información de cada organización. Yo a un PIR no le tengo que... o sea, son relaciones diferentes. Hay una que es de tránsito a cliente y hay otra que es de pares. Entonces, entre esos pares no nos pasamos la información de tránsito. Bueno, identificando eso, que la información que recibo el tránsito solo la debería pasar a los clientes y la información de PIRing o de un punto de intercambio de tráfico la debería pasar solo a los clientes y no a otros, es posible definir algunos mecanismos. Bueno, aquí está el caso del leak, cuando un PIR recibe algo del tránsito y lo pasa a otro PIR. Cuando... en base a eso se pueden definir roles al establecer una sesión BGP. Estos roles tienen que ver no con una relación comercial y nada de eso, sino con una relación en el sentido de la publicación de rutas de BGP. ¿Quién es el proveedor y quién es el cliente en eso? ¿Quiénes son pares en el sentido de que se pasan información de sus sistemas autónomos, pero no dan tránsito? Bueno, y otras. Y es tan sencillo como esto, definir que cuando yo abro una conexión con alguien que voy a hacer PIRing, bueno, los prefijos que recibo ahí les pongo algún atributo. Cuando son tránsito, también. Entonces, una cosa que puedo hacer es marcar las rutas que son para los clientes con un atributo que es OTC, por ejemplo, que es un nuevo atributo, que significa Only to Customer. O la otra posibilidad es marcarlo con una comunidad, con una Large Community, que es Down Only. Estas son las dos propuestas que hay. Se ha discutido bastante si una u otra. La ventaja de comunidad es que es más fácil y que se puede empezar a usar ya. El atributo es un poco más complejo de implementar. Pero posiblemente ambas estén disponibles. Ahí están los drafts, que les recomiendo que les peguen una mirada. Pero es un mecanismo interesante que viene avanzando. Ha habido varias propuestas diferentes en este sentido, viene avanzando. Y esto permitiría tener una solución bastante simple al problema de los leaks. RPKI Validation Reconsider es ahora un RFC. Esto es un modelo de validación un poco distinta en RPKI que se buscó hacer esto para solucionar problemas que podrían venir a raíz de la transferencia de recursos, por ejemplo. Tiene que ver con que en el algoritmo actual, si un certificado hace Overclaim de recursos con respecto al certificado superior, eso invalida toda la cadena de certificados hacia abajo. Entonces, si eso está muy arriba, por ejemplo, entre los REERS, y hay algún error en un certificado, eso invalidaría todo para abajo. Entonces, para evitar eso, Validation Reconsider solo invalida la parte de recursos dentro del certificado que se ve afectada y no todo el resto. Esto hoy es un RFC, y lo que cambia es cómo es el algoritmo de validación de RPKI. Entonces, como es un cambio en el algoritmo de validación, hay que ver que los validadores todos empiecen a usar esto, y a partir de cuándo, entonces hay dos modos. Uno es que haya un día a partir del cual se produce este cambio y se empieza a validar con el nuevo método, o trabajar con un modo mixto que es un poco más complejo. Bueno, esto también está en discusión. Aparentemente, convergería si hay un día definido de cambio, que todavía no está definido. Pero bueno, es un tema para que lo tengan en consideración. A propósito, el validador Fort, hoy Jorge Cano comentó también que ya está preparado para esto, para Validation Reconsider. Estaba entre sus especificaciones iniciales, así que está en Routing Ector 3000 también. Entonces, estamos bien preparados para esto. ASPA, que es AS Path Verification. La idea es detectar caminos o ASPAS inválidos o mal formados. Como saben, RPKI hoy en día lo que permite es verificar que un prefijo, cuando uno recibe un update de BGP, el sistema autónomo que origina ese prefijo, es decir, el primer desde la derecha, sea el que corresponde, el sistema autónomo de origen. Pero todo el resto del PAS podría ser alterado, podría ser falsificado. Entonces, esto ASPA permite verificar partes del PAS. Y entonces lo que propone es crear una base de datos de pares, simplemente de cliente proveedor. Y luego, eso firmarlo con la misma PKI de RPKI. Y en base a eso, uno podría verificar si un PAS, cuando uno recibe un anuncio y mira el PAS, debería poder verificar que ahí todas las relaciones son de cliente a proveedor. Por ejemplo, el ejemplo que está ahí, si uno recibe el PAS AS1, AS2, AS3, y tiene estos pares, AS1, AS2, AS2, AS3, podría decir que ese es un PAS VALUE. Y si no están, no lo sería. Bueno, también ahí abajo están los drafts, que se los aconsejo. Que miren, esto viene un poco a reemplazar la propuesta de BGP-SEC. Como ya comentábamos, BGP-SEC tenía esta intención, pero el protocolo y la forma de implementarlo no es lo suficientemente robusta como para que sea adoptada. Hay muchas críticas. Entonces, se está yendo por otro camino distinto. Bueno, para más información sobre esto, estos temas son con lo que tienen que ver con roteo en Internet. Hay dos grupos grandes del IETF. Uno es el que tiene más que ver con cambios en el protocolo, que es IDR, Interdomain Routing. Y el otro que tiene que ver, que quizás para ustedes es todavía más interesante, que es el GROW, que es el Global Routing Operation Working Group, que tiene que ver con temas relacionados a la operación de BGP a nivel global. y SiderOps, que es el que tiene que ver con temas de operación de RPKI. Bueno, muchas gracias. Les doy la palabra al siguiente. Gracias, Guillermo. Ahora yo voy a hacer algo que tiene la misma estructura, pero de Improvisión 6. Les voy contando mientras la estructura de los grupos que trabajan en Improvisión 6 de alguna manera también es similar a la que comentó Guillermo. En Improvisión 6 hay dos grupos fundamentalmente. Uno que se llama... Ahí está. Perfecto. Entonces ya se los voy a ir mostrando. Hay dos grupos de trabajo. Uno que se llama Sixman, con el número 6, Sixman, y un grupo que se llama V6Ops. El grupo de Sixman es un grupo orientado al mantenimiento del protocolo mismo. Cambios al protocolo mismo, mientras que V6Ops tiene que ver más con consideraciones de tipo operativo. Las cosas que les voy a mencionar, obviamente, para una presentación cortita como esta, lo que hice fue elegir algunas cosas que a mi saber y entender me resultaron interesantes y se las traigo hoy. Pero ni que hablar que los invito a que vayan a ver las páginas de estos grupos y que van a encontrar seguro algo que les interese a todos. Lo que les traigo hoy cubre lo que pasó en IETF 104 y en IETF 105, que fueron en Praga y en Montreal. Hay un tema con los drafts del IETF. Ustedes saben que los drafts del IETF pueden ser contribuciones individuales, pero en algún momento son adoptados por un grupo de trabajo. En este caso, para los que no están familiarizados con el proceso del IETF, eso se dan cuenta mirando el nombre del documento. Si dice draft IETF y el nombre del Working Group, entonces es un draft adoptado. No es que uno sea peor o mejor que el otro, es parte del proceso. Simplemente que los drafts adoptados en general ya han evolucionado a un nivel adicional de discusión. Yo me quedo trancado. Ahí está. Bueno, V6Ops, les traje un extracto del charter ahí, pero eso no es particularmente interesante, sobre todo que no tenemos mucho tiempo. Entonces, temas de V6Ops. Recuerden que V6Ops son temas operativos, consideraciones operativas. Una cosa muy interesante y muy buena que pasó, dos de los temas que más se discutieron en las reuniones de V6Ops se presentaron en LACNOG en esta semana, que son el tema de los eventos de renumeración, que presentó Fernando, y el tema de las optimizaciones para 464XLAT que presentó Jordi. Entonces, no voy a decir nada de eso porque ya tuvieron presentaciones sobre el tema, así que les voy a comentar un par de otros temas. Hay dos cosas que me parecieron interesantes. Una es, hay mucho énfasis o esfuerzo puesto en buscar técnicas que permitan descubrir con seguridad en una red que hace NAT64 cuál es el prefijo que se está usando para hacer el NAT64. Hay muchas razones por las cuales un dispositivo pudiera querer saber cuál es ese prefijo y en realidad no hay ningún buen mecanismo para señalizarlo. Uno de los mecanismos, la mayor parte de los mecanismos propuestos para que un dispositivo pueda descubrir esto están basados en DNS. ¿Y se acuerdan cómo arrancó la semana esta con un panel de DO? Bueno, los mecanismos esos de DO complejizan bastante el hecho de usar DNS para señalizar estas cosas porque yo como dispositivo probablemente esté usando ahora un servidor de DNS que no es local. Entonces no puedo yo confiar en que voy a poder poner mi información ahí. Entonces van a ver que hay una propuesta que está en Sixman, de hecho, porque implica un cambio en un protocolo para hacer esto. Y hay un documento que me parece particularmente relevante que es un documento que va por el draft, va por la versión 19 del draft, o sea que imagínense el grado de discusión que lleva el tema, que es un documento con consideraciones operativas de seguridad. El tema del descubrimiento, ya les digo, hay un prefijo well known, bien conocido, asignado para hacer NAT64, que es este, el 64FF9B, pero muchas veces es necesario usar otro prefijo o en algunas redes grandes es posible que sea necesario usar más de un prefijo. Entonces hay necesidad de que los dispositivos en determinados escenarios puedan descubrir cuál es el prefijo que se está usando para hacer NAT64. Para recordar de que estamos hablando qué es este famoso prefijo de NAT64, acuérdense que el NAT64 es este elemento, digamos, mágico, que está ahí, que dice NAT64, en el cual, en una red que es solo IPv6, que es esa que tiene un pegotín amarillo, la internet IPv4, toda tal como la conocemos, me aparece mapeada en un prefijo IPv6 que es alguno. Tiene que ser uno que sea diferente, obviamente, al del link local. En este caso estoy usando un 2001DB8 barra 48, tiene que ser, la única requisito es que sea diferente de ese para que no se confunda. ¿Sí? Y que sea uno que no aparezca en la internet IPv6, obviamente. Entonces, bueno, se asignó este prefijo, fíjense que si yo necesito 32 bits para la internet IPv4, necesito un barra 96 de IPv6, ¿verdad? Con un barra 96 ya me alcanza. El tema es que a veces se usan otros prefijos por distintas razones, por distintas arquitecturas de red, se usa más de uno, se usan diferentes, etcétera. Yo solamente era un recordatorio. El documento de consideraciones de seguridad operacional, me parece que es un documento que está súper bueno, porque es un gran compendio, es bastante largo y es un poco denso de leer, porque tiene muchísimas referencias. O sea, ustedes leen dos párrafos y capaz que hay cuatro o cinco links a otras cosas, pero está bueno en el sentido de que pone en un lugar todas juntas esas referencias. Hay un montón de consideraciones, desde el uso de ULARS, cómo numerar punto a punto, consideraciones de seguridad en el entorno, más enterprise o más service provider, consideraciones para residenciales. Y de este les traje un par de viñetas, así que me resultaron interesantes. Una de las discusiones religiosas que han habido en LACNOX pasados es cómo numerar, por ejemplo, las loopbacks. Entonces el documento, me gusta que, da una recomendación, como todas estas cosas, justamente como son un poco religiosas, ustedes pueden estar libres de tomarlas o no, pero hace una recomendación que es, agarren un barra 64 y de ahí numeran todas las loopbacks, agarran un barra 128 para cada loopback. ¿Por qué esto es bueno? Porque van a poder reconocer muy fácilmente que es una loopback, o sea, mirando el otro anotamiento se van a dar cuenta que es una loopback, y van a poder hacer, y lo más importante de todo es que las listas de control de acceso para limitar el acceso por terminal o por consola a los dispositivos va a ser siempre la misma y va a ser muy fácil. Ese es un argumento que me parece particularmente poderoso. Y la segunda viñeta que les traje es una recomendación para poner listas de acceso entrantes en rutas de borde, y en particular les pido atención a la tercera viñeta de esa. Dice, permitan todos los paquetes ICMP. ¡Aleluya! Finalmente, finalmente se tenía que decir y se dijo, permitan todos los paquetes ICMP. No filtren el ICMP. O sea, no tiene sentido filtrar el ICMP al día de hoy. De hecho, hacen más mal que bien. Sí filtren otras cosas, como mismo ahí lo dice. Seguro alguien se puede parar el micrófono y decirle, no, yo voy a filtrar el ICMP igual porque X, Y o Z. Bueno, cada uno es libre, pero bueno, por lo pronto hay alguien que se tomó la libertad de hacer esta recomendación por la cual yo voto también. Sixman. Me voy de Sixman. Temas de Sixman. Descubrimiento del prefijo de NAT64. ¿Les suena? Se los nombré recién. Las estrategias del otro grupo estaban basadas en DNS, pero la sensación es que el DNS no va a ser una buena herramienta para guardar este tipo de información. PathMTU Discovery. Este es un poco triste, ahora les voy a contar por qué. Y una que es muy simple que es el IPv6 Only RA. El NAT64 lo que propone es dentro del RA, dentro de los mensajes RA, crear una opción que señaliza y dice cuál es el prefijo de NAT64. Dice, este router es NAT64 con este prefijo. Para mí, personalmente, esta es la solución más limpia de todas. Claro, implica un cambio de protocolo e implica un cambio de software en los routers, etcétera, pero es la solución más limpia de todas, a mi juicio. Porque no sufre el problema del DNS externo, ¿verdad? Acá no hay DNS. PathMTU. Esto es un problema en hiperversión 6 y lo ha sido desde el principio. El hiperversión 6 sufre bastante cuando no puede descubrir el pathMTU porque en hiperversión 6 no hay fragmentación intermedia, la fragmentación ocurre en los bordes. El MTU, para recordarnos, acuérdense que es el MTU del camino, es el MTU más chico de todos los enlaces del medio. Ese es el MTU. La forma actual o los protocolos actuales para descubrir el MTU es ir mandando paquetitos y ver si pasan. Cuando no pasan, me pongo a escuchar si hay unos errores de Packet2B que vuelven para atrás. El problema con eso es que eso no es confiable. ¿Por qué? Porque la gente filtra el ICMP. No sé si se acuerdan del slide anterior. Entonces, bueno, hay una propuesta y un draft en Sixman que propone definir un encabezado Hop-by-Hop de Provisión 6. ¿Se acuerdan los encabezados de extensión de Provisión 6 que se pueden definir nuevos? Propone definir un encabezado Hop-by-Hop para señalizar esto. Estoy seguro que Fernando tiene una opinión muy fuerte al respecto de por qué esto también es una mala idea. Pero simplemente, el objetivo de esta presentación no es defender a nadie, sino comentarle las cosas que se están conversando. Bien. Y el IPv6 Only Flag es uno que es interesante porque, en definitiva, ¿cómo sabe un nodo que no está recibiendo configuración de hiperversión 4 de que efectivamente no hay hiperversión 4 en la red? No hay una manera de señalizar eso. Si yo tengo una red donde no hay DHCP 4 y no tengo una configuración estática, lo que hay es silencio. No hay una señalización al día de hoy, no hay una señalización que me diga esta red es solo hiperversión 4. Y bueno, y acá hay un draft que propone también agregarle una opción al RA para señalizar esto. Fíjense, fíjense cuántas cosas se le están tratando de agregar al RA. Hay protocolos que resultan buenos, o sea, andan bien y son tentadores. El DNS es uno. Todo el mundo le quiere poner de todo al DNS. El VGP es otro. Todo el mundo le quiere poner de todo al VGP. Y al RA empiezo a sospechar de que está pasando algo por el estilo. Así que bueno, muchas gracias y los dejo con Hugo y el DNS. Bueno, muchas gracias. Agradezco la invitación también. Yo sé que el DNS está en su minuto de fama, por eso es importante saber de eso. A nosotros nos gustaría estar más escondidos, pero bueno. Mi idea es presentarles de forma bien general qué cosas se están viendo en DNS y en IETF. Yo no soy de ninguna manera experto en todos los temas, pero en el fondo quiero transmitirles para que sepan lo que viene en el futuro, lo que se está trabajando y si alguno de ustedes interesa puede acudir, leer los documentos e incluso participar si quieren. Al final pongo un enlace al grupo de IETF LAC, que es parte de LACNOB, que quizás es la forma más amable de aproximarse al trabajo de IETF. Voy a hablar principalmente de tres working groups, el de DNSOP, que es de operaciones en DNS, que es donde hay más movimiento. No hay uno de extensión del DNS, pese a que se le siguen agregando cosas y se está usando el mismo grupo de DNSOP, lo cual igual es bastante extraño. Antes había uno de extensiones que se llamaba Namedroppers o DNSSEC, también se le cambió el nombre, pero consideraron que con DNSSEC se acababa y ya no había más extensiones, lo cual nunca se cumplió. El de PRIV, está viendo cosas de privacidad, que es el que está con polémicas ahora y el ADD, que es donde se está viendo el tema de DOH, donde esa lista es pura discusión y problemas. El ADD aún no es un grupo de trabajo, es un BOF, que es lo que se arma antes y de ahí se decide si vale la pena armar un Working Group y al parecer no se va a lograr. Otro, bueno, que ya no tiene mucho que ver con DNS, por eso lo estoy mencionando solamente, se llama RECXT, que habla del tema de EPP, que es el protocolo de comunicación entre los registry y los registrar. Eso ya tiene más que ver con el mundo de la industria de los nombres de dominio. Entonces, DNSEOP, primero, hay uno muy importante que es para hacer el Sunsetting de DLB, que era una técnica que se utilizó en un comienzo para comenzar a implantar DNSSEC. Cuando la raíz no estaba firmada, había gente que quería ya empezar a utilizar DNSSEC, entonces se inventó una técnica de que armaba una especie de raíz paralela, que por lo mismo era polémico, en el cual yo podía, no sé si DNSSEC utiliza la misma jerarquía del DNS, entonces uno tiene que partir de una llave de raíz y va avanzando hacia abajo, entonces si la raíz no estaba firmada era imposible y se creó esta técnica. ISC manejó el único registro de DLB como famoso y también lo dio de baja hace unos años, entonces ahora se está dando de baja el protocolo de alguna forma que se llama pasarlo a obsoleto. Otro es, otro muy importante es el tema que ya lleva muchos años, el tema del CNAME en el Apex, el Apex es como la raíz del dominio, o sea, no sé si han visto que hay muchos sitios que uno puede acceder por www.dominio.cl o dominio.cl sin usar el www, que está, de hacer impuesta de modo a acceder así sin poner el www. El problema es que eso operacionalmente causa problemas porque no es posible hacer alias en la raíz del dominio y es algo que la industria y la gente del área web siempre ha pedido y la gente del DNS le dice no se puede porque efectivamente el protocolo impide que se pueda hacer eso desde su inicio y por supuesto la gente del web ha llegado con otras soluciones que son implementaciones propias y ahora se está intentando estandarizar. y hay dos soluciones una que presenta la gente del DNS que se llama ANAME y otra de la gente del web que se llama HTTP SSBC entonces se están implementando en paralelo y después se va a ver cuál es la que en realidad surge. Acá una cosa importante es que IDF cuando publica un RFC en la primera etapa el RFC es un estándar propuesto es el nombre y luego se espera a través del tiempo si esto tomó fuerza en la internet y pasa a full estándar entonces no hay problema con sacar distintos RFC que hacen lo mismo porque después la práctica es la que nos dice cuál es la que ganó. Service Stale esto es muy muy interesante también permite que un registro un registro un paquete DNS una respuesta tiene un TTL que es el tiempo que está permitido que un resolver lo almacene en su caché y luego tiene que sacarlo de ahí y volver a consultar a los autoritativos sin embargo ha ocurrido algunos casos famosos donde le hacen un ataque de OS a los autoritativos y entonces los registros expiran y quedan alcanzables los sitios lo cual sumado a esta técnica de tener TTL pequeños hace que todo quede muy vulnerable entonces hay una idea de que permitir que un resolver almacene un registro más allá del tiempo que tiene permitido y por supuesto tiene que verificar de que ninguno de los autoritativos esté alcanzable y ahí asumir de que efectivamente están bajo un ataque esto hace un update del 1035 que es uno de los fundacionales del DNS entonces es bastante delicado hay que tomar bastante revisarlo muy bien incluso hay miedo de que esto pueda ser fruto de algún tipo de abuso porque habría alguna forma de tener registro secuestrado durante mucho tiempo atacando a los autoritativos no quiero dar mucho detalle porque esto va a quedar público dar ideas bueno otro tema importante es crear un TLD nuevo que se llame alt donde se pueda registrar nombres que uno quiere reservar pero que no van a ser utilizados dentro del DNS como ejemplo típico está onion no sé si conocen el punto onion que lo utiliza Tor y bitcoins también tienen sus propias ideas por ejemplo se llama namecoin y por ejemplo la gente de 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 Tor le gustaría que onion fuera registrado en alguna parte para uso exclusivo y por supuesto van a ICANN y ICANN le dice que esto no es un nombre normal del DNS van a ITF y ITF le dice que no es el lugar para hacerlo entonces la idea es crear un TLD especial que sea punto alt y ahí dentro va a tener un registro ya más relajado donde la gente pueda registrar ese tipo de extensiones eso después se está usando una extensión EDNS para dar más detalles sobre los errores cuando yo le consulto a un servidor y me dice ser fail ese ser fail puede significar muchas cosas por ejemplo de que falló la validación de NSSEC expiraron las firmas efectivamente el dominio no estaba alcanzable entonces la idea es ser más granular y dar más detalle cuando hay problemas y eso está súper interesante y el último están buscando algún estándar para que un resolver publique información propia entonces por ejemplo un resolver diga yo hago validación de NSSEC o yo hago QNAME minimization o hago DOT etc. entonces estandarizar alguna forma de que yo consulte un resolver qué posibilidades tiene qué capacidades tiene otro que hemos hablado aquí con Douglas también el tema de cómo puedo tener una copia de un root server en forma local a un resolver y el de abajo de cómo poder tener NSSEC es medio complejo cuando uno tiene distintos proveedores porque necesita alguna forma de compartir la llave privada si uno lo podría ver así y entonces hay distintas técnicas para que yo pueda firmar cruzadamente ZSK para permitir tener distintos proveedores eso es una copia un error bueno y pasando al grupo de Deprive este es un solo slide para contar un poco de qué se está hablando el grupo de Deprive es el que publicó el DOT también DO de TLS que es Datagram TLS es como TLS sobre UDP y técnicas por ejemplo el padding de NS0 que permite evitar de que haya análisis criptoanálisis sobre los paquetes de de NS también se está trabajando en un BCP o sea un documento de buenas prácticas para los que operan privacidad e incluso está hablando un documento al estilo DPS de NSSEC que en el fondo yo declaro cuáles son mis políticas que se llama Drop Statement y otras cosas más y por último ADD como les contaba y lo hemos conversado en el panel también el martes de esta esta técnica de que las aplicaciones empiezan a ser DNS sin utilizar el resolver ni el STAP de su máquina entonces ya conocemos bien cuál es la problemática y como les decía al parecer se está formando otro working group pero hay que verse que esto avanza muchas gracias ahí está donde obtener más información hay un reporte que hace la gente de Center que la TLD lo traduce al español que está muy bueno muy completo está orientado a gente de los CSTLD entonces tiene temas de DNS y otros relacionados ahí están las páginas de los working groups y como les contaba la página de ITF LAC eso muchas gracias muchas gracias ahora invitamos a Alejandro Acosta de la CNIC para que nos comparta las estadísticas de la CNIC de la CNIC